De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos llegando Nos queda una semanita Pero después empieza otro mes Después queda una semanita y empieza otro mes Así es, así es nuestra vida Algo va terminando, va avanzando Y termina una cosa Y empieza otra Empieza una etapa y sigue la otra etapa En este paso de nuestra conversión Es así hermano, hermano querido En este proceso De todos los días Sí hermano, hermano querido Todos los días tenemos que aprender algo nuevo Tenemos que mejorar algo Tenemos que reconocer algo Que tenemos que mejorar Para poder así Mañana ser mejor que hoy Y pasado mañana Mejor que el día anterior Así es hermano Cuesta, cuesta Avanzamos cuatro pasos Felices Pero al otro día Retrocedo tres Pero avance uno No importa cuántas veces nos caigamos Dice el Señor Lo importante es que cada vez te levantes Y veamos hoy día Esto que nos ayuda Este librito Este Espíritu Santo Que me ayuda a levantarme A fortalecerme A salir de esta tristeza De esta pesadumbre que tengo De estos dolores que tengo Sí Y mira lo que nos dice El Espíritu Santo nos invita Permanentemente a la conversión La conversión Es cosa de todos los días Cuando nos descuidamos Se nos mete adentro Algún criterio equivocado O volvemos a optar por el egoísmo O perdemos un poco la alegría O la generosidad que teníamos Entonces hay que volver a convertirse Hay que volver a escuchar al Evangelio Y dejarse interpelar por el Espíritu Mira Si es una maravilla Es una conversión permanente Es una conversión de todos los días ¿Cuál es nuestro problema? Hermano, hermano querido Es nuestro problema Es que nos creemos Que ya estoy en el Señor Que yo ya me lo sé Que ya no necesito convertirme ¿De qué me voy a convertir? ¿De qué me voy a confesar? ¿Qué pecado tengo? Ah, ya recuerdo En un retiro Un sacerdote nos contaba Que una persona Estaba en un retiro Y todos se tenían que confesar ¿Ya? Entonces había una persona Que decía Bueno, ¿y de qué me confieso? No tengo de qué confesarme Pero voy a tener que ir Así que se puso A dialogar con el Señor Bueno, Señor Dime, muéstrame algo Porque tengo que ir a confesarme ¿Y qué le voy a decir Si no tengo pecado? Y gracias a Dios Esa persona Era abierta al Señor Y el Señor Le empezó a mostrar Todos sus pecados Y ella cuenta Que fue el hijo Señor, para, para De uno nomás Por favor ¿Va? Y ella decía Que no tenía Porque estaba Porque estaba tan convencida Tan orgullosa Y estaba Camuflaba todo Todo se disculpaba Todos tenían disculpas Pero cuando ella Le abrió el corazón Y fue sincera Y le dijo Aquí estoy Hoy, el Señor Tuvo la oportunidad De mostrárselo ¿Ya? Y se lo contó Al sacerdote Y el sacerdote Después lo contaba Él En el retiro Así que Hermano, hermano Querido Ahí tenemos ¿Ya? Es un proceso De todos los días La persona que diga No, hoy día Hoy, cuando en la noche Diga, Señor ¿De qué me arrepiento? Hoy, de nada Ese examen de conciencia No está bien hecho Y te has pasado Muchas cositas Que son tan insignificantes Para el Señor No hay nada insignificante Porque tú No eres insignificante Tú eres lo más lindo Y bello Que tiene el Señor Por lo tanto Lo que tú hagas Lo que tú hables Lo que tú mires El Señor se complace Así que Nada de esa disculpa Que Satanás Nos mete ahí De que tenemos que Sí, pues si no Si el de ser así Y no más Y ni se nota Los famosos pecados Geniales ¿Ah? ¿No? Y mira aquí El Señor Nos habla Y nos muestra Cómo tenemos que luchar Diario a día Con esta palabra Que el Espíritu Santo Nos ilumina Y vamos a ver a Mateo Hoy día Porque nos Vamos a dejar un poquito Al Espíritu Santo Que ya Estamos terminando Con los hechos Y mira lo que nos dice En Mateo 3 ¿Ayer qué fue? Ayer fue San Juan ¿No es cierto? Y veamos cuál es La misión de Juan Y dice En aquellos días Apareció Juan el Bautista Predicando en el desierto Y decía Conviértanse Porque está llegando El reino de los cielos A él se refería El profeta Isaías Cuando dijo Vos Del que grita En el desierto Preparen al Señor Nivelen sus senderos Palabra de Dios Ahí está La misión de Juan ¿Y cuál es tu misión? La misma de Juan Que es Llevar La palabra de Dios Dice La voz que grita En el desierto ¿Tú gritas en el desierto? Sí Yo también grito En el desierto Pero tenemos que seguir Y Pablo Y Pedro Y todos lo hacían Así que Juan Te dice Vamos Predica Y no tengas miedo Yo también grito Gracias por ver el video Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino Su gran destino La vida Su precio sería sangre Y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo crayón El Olvación El Niño El Niño El Niño El Niño El Niño El development Eicheró C Fasc續 El Niño El Niño El Niño El Niño Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció